Bien, vamos a otro tema. Por distintos delitos tributarios serán formalizados 55 empresarios involucrados en uno de los casos de evasión fiscal más graves de los últimos años. Sí, el Acuerdo de Impuestos Internos, en términos de monto, 240 mil millones de pesos, 200 millones de dólares, es el fraude tributario más grande en la historia de nuestro país. Sofía Carrizo, con todos los detalles. Sofía, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si lo decían, desde temprano, desde el Servicio de Impuestos Internos, si se considera el perjuicio precisamente fiscal, los tipos penales comprometidos y también las penas que hay, se trataría del mega fraude tributario en la historia de nuestro país, así lo aseveran desde temprano, desde este organismo, en el marco de la detención de aproximadamente 55 empresarios por el perjuicio que alcanza los 240 mil millones de pesos, incluso en la audiencia que se realizó durante esta jornada, podría aumentar incluso este monto. Hay que destacar también que la ampliación del control de detención se realizó y se va a realizar hasta el día lunes, donde se está solicitando estos 55 a 28 la máxima cautelar preventiva, que es la prisión preventiva. Un hecho que obviamente ha generado escándalo, ¿no? Y obviamente desde temprano salió hablar el Servicio de Impuestos Internos, donde ellos dijeron que habrían aproximadamente 13 mil contribuyentes involucrados, entre ellos obviamente las empresas, a donde hubo creación de empresas falsas, obviamente donde daban cuenta de operaciones inexistentes, esto con el fin de obtener y pagar menos impuestos. De acuerdo a lo señalado por el mismo servicio, esto se da cuenta precisamente en el año 2016, cuando se levanta la primera alerta de situaciones irregulares en el marco tributario. Desde ahí en adelante se generan aproximadamente nueve crellas por parte de este organismo, donde la más importante fue en el año 2022, donde se da cuenta de un supuesto fraude de aproximadamente 58 mil millones de pesos. Desde también decían que desde las empresas involucradas en este hecho, habrían empresas de distintos rubros y también empresas medianas en el marco, por ejemplo, como de la construcción, pero también la más importante fue de la exportación de celulares al extranjero, los cuales iban en pésimas condiciones, pero sin embargo con esto se cobraba la devolución del IVA. Un hecho que obviamente decían desde el Servicio de Impuestos Internos que cuando se levanta la primera alerta se levantan los distintos protocolos para poder actuar de forma conjunta. Y no solamente ellos, sino que también con el Ministerio Público y con las policías. Y por lo mismo, durante estas últimas horas se concreta la detención de estas 55 personas a lo largo de todo el país, en al menos 10 regiones del territorio nacional. Estamos hablando, por ejemplo, de Arica y Perinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Alparizo, la región metropolitana donde nos encontramos también el Maule, Laura, Ocanía, entre otros, donde en estos allanamientos se hablaba hace unas horas atrás de aproximadamente un poco más de 80, sin embargo esto aumenta a 90, donde se dio cuenta de dinero en efectivo, incluso de drogas, de armas de fuego, incluso también de municiones. Bueno, durante esta mañana tuvimos las declaraciones por parte del Servicio de Impuestos Internos a propósito de este megafraude tributario, el más importante de la historia de nuestro país. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. La figura es bastante simple, que tiene que ver con creación de empresas que no desarrollan actividades reales, sino que hay un objetivo de defraudación mediante la emisión de documentos tributarios falsos que son usados por los receptores para efectos de incrementar su crédito fiscal y en definitiva pagar menos impuestos, impuestos al valor agregado, impuestos a la renta e incluso obtener devoluciones fraudulentas. Hay distintos rubros, servicios, construcción. Una de las aristas más importantes tenía que ver también con la exportación de celulares. Si consideramos efectivamente el monto del perjuicio fiscal, los tipos penales comprometidos, las penas que hay actualmente que pueden llegar hasta 15 años, es el fraude tributario más grande de la historia. Claro, claro, ahí lo escuchábamos. Fraude tributario más grande en la historia de nuestro país, donde se logra finalmente con la detención de estas 55 personas, tal como yo les comentaba en un principio, a 28 se le está solicitando la prisión preventiva, pero el restante quedaron apercibidosos donde tienen que llegar hasta acá, ante la justicia para realizar este control de detención, en el marco de que la misma defensa tiene que ir revisando los antecedentes a propósito de los que se maneja por parte del Ministerio Público, al menos los delitos que se le imputa precisamente a estas personas, es lavado de activos y también asociación ilícita, fraude aduanero y también fraude a delitos tributarios en el marco de esto mismo. Incluso estas 55 personas habría incluido en este número de una excandidata del Partido Republicano. Así que obviamente nosotros vamos a estar atentos a propósito de la salida de las personas que quedaron apercibidas y también de la audiencia de control que se amplió para el día lunes. Sí, un monto que sorprende, más de 240 mil millones de pesos y como tú decías y también lo decían en Fiscalía, un monto que podría seguir creciendo de manera insospechada. Sofía Carrizo, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias Sofía.